A mí me interesa la idea de partir de una inteligencia artificial que se supone que funciona perfectamente, pero que por una razón o por otra, en este caso, porque se ha vuelto consciente, decide dejar de funcionar. Y decide dejar de funcionar para, digamos, hacer algo para lo que no ha estado programada y que se supone que es comenzar a realizar una actividad que es típicamente humana, que sería dedicarse a la contemplación y a la creación. El punto de partida para mis proyectos artísticos es la idea de incomunicación, de error, de interferencia, cuando algo no funciona de la manera esperada, sobre todo dentro de una interacción entre dos personas. También me interesa la interacción humano-máquina, interacción entre máquinas y la idea de utilizar el lenguaje como la herramienta de comunicación, más concretamente lenguajes naturales, aunque actualmente me estoy centrando más en trabajar con lenguajes de programación. Me interesa abordar estas situaciones desde dos puntos diferentes. Por un lado, a veces me interesa plantear una solución hacia estas situaciones y en otra, simplemente explorarlas y ver un poco hacia dónde me conducen. Mis ideas de trabajar sobre lenguajes de programación, comunicación, también actualmente lo estoy plasmando en mi tesis doctoral, en la cual estoy hablando sobre los lenguajes de programación, pero entendidos desde una perspectiva estética y pedagógica. Estoy realizando ahora el proyecto Goodbye World en la casa de Velázquez, en el que estoy elaborando un libro de artista utilizando lenguajes de programación. Este libro de artista me permite condensar en un solo objeto todos los conceptos y luego a partir de ahí poder desplegarlo y ocupar el espacio de una manera que no lo había hecho antes. Gracias. 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 Gracias.